Análisis multidisciplinario espacio-temporal de las condiciones socioambientales para explorar la evolución temprana del COVID-19 en sitios urbanos de América del Sur. Estudios previos mostraron que, en el caso de coronavirus y virus de influenza, la supervivencia es generalmente mayor a bajas temperaturas y bajos valores de humedad absoluta. Las variables que han mostrado correlación han sido la densidad de población, la tasa de ocupación y la tasa de pobreza, entre otras. Aún faltan estudios que analicen la asociación entre las condiciones socioeconómicas y el patrón de la pandemia en la región suramericana. El elevado número de casos y muertes durante la pandemia y algunos aspectos demográficos podrían tener una influencia significativa en el número de muertes y casos a nivel mundial. Sudamérica puede ser una de las regiones más afectadas por esta crisis de salud pública. Este trabajo tiene como objetivo analizar cómo las condiciones socioambientales afectaron la evolución temprana de COVID-19 en sitios urbanos de América del Sur, con base en un enfoque espaciotemporal multidisciplinario. El estudio se centra en 14 sitios urbanos de América del Sur de tres países, cinco sitios en Argentina, cuatro sitios en Chile y cinco en Colombia. El estudio fue realizado para el periodo de marzo a noviembre de 2020. Analizamos la tasa de incidencia diaria de casos nuevos de COVID-19 con síntomas como variable dependiente y datos meteorológicos climáticos como temperatura media, máxima y mínima, precipitación y humedad relativa como variables independientes. La correlación lineal de Spearman y el análisis de componentes principales se utilizaron para explorar esta relación. Además, los sitios se caracterizaron en términos sociodemográficos y espaciales. Investigamos las asociaciones de estas variables con los datos de COVID-19, utilizando una prueba de correlación no paramétrica de Spearman y un análisis de componentes principales, considerando variables sociodemográficas, casos nuevos y tasas de casos nuevos de COVID-19. Finalmente, también se realizó un análisis mediante ordenamiento de escalas multidimensionales no métricas, utilizando la matriz de similitud de Bray Curtis de datos meteorológicos, variables sociodemográficas y COVID-19. Nuestros hallazgos revelaron que las temperaturas promedio, máxima y mínima y la humedad relativa se asociaron significativamente con las tasas de casos nuevos de COVID-19 en la mayoría de los sitios, mientras que la precipitación se asoció significativamente solo en cuatro sitios. Adicionalmente, variables sociodemográficas como el número de habitantes, el porcentaje de población de 60 años y más, el índice de masculinidad y el índice Gini mostraron una correlación significativa con los casos de COVID-19. Debido a la rápida evolución de la pandemia de COVID-19, estos hallazgos proporcionan una fuerte evidencia para unir fuerzas con las ciencias biomédicas, sociales y físicas en una investigación verdaderamente multidisciplinaria que se necesita de manera crítica en el estado actual de nuestra región y su inminente evolución. Consideramos que los estudios futuros con series de datos más extensas y la inclusión de otros determinantes que influyen en la propagación del virus, es decir, políticas públicas, medidas sanitarias y económicas y la respuesta del sector salud pública permitirán una mejor comprensión del papel de factores climáticos y no climáticos en el desarrollo de la epidemia de COVID-19 en estas latitudes. Las correlaciones encontradas nos dan una idea de la relación entre las variables meteorológicas y la tasa de casos de COVID-19, sin embargo, no indican causalidad. El escenario actual de cambio climático global pone a los investigadores en alerta sobre futuras pandemias y la necesidad de estimular estudios multidisciplinarios. En este caso, las variables demográficas se presentan como factores más significativos en relación con los casos de COVID-19 que los económicos. Esto puede estar asociado a lo que señalan algunos estudios, el hecho de que en áreas con mayor densidad poblacional hay más personas viviendo por unidad de área y este es el factor más significativo que provoca el aumento del contacto entre personas y, por ende, el número de casos. Nuestros resultados apoyan la hipótesis de que los estudios epidemiológicos de COVID-19 han ofrecido, hasta la fecha, resultados mixtos con respecto a la sensibilidad meteorológica del virus y la enfermedad. La dinámica de transmisión de COVID-19 en 2020 parece haber estado relacionada con factores sociodemográficos y controlada principalmente por intervenciones gubernamentales más que por factores meteorológicos.